gente de transmisión directa de twitch vamos con los jaibas tarca y ocarina a ver qué nos espera con esta gran canción que esta canción ya la había escuchado en vivo en los jaibas más moderno pero la versión de estudio no así que vamos con con un temazo definitivamente pero en el estudio vamos a ver qué tal a ver qué tal ya ves en el estudio ah 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 Que buena onda Omar eh, buena onda saber eso Tengo bien pañal, está la batería sobre todo Sí, a ver el párrafo ah, qué baterista ahogu El mío estaba Juanita, sí Gracias por ver el video 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 Mario eh A ver su maestro Para mí la fusión Es tremendo, es tremendo Parte del tempo de mayo sobre todo eh Gabriel y Clóvis en su locura Dios Vamos Hola Victoria, ¿cómo estás? Gracias por ver el video No hay lógica No hay lógica para entender lo de Gabriel eh Escuchar todo lo que hace Tiene 40 manos No hay lógica para ver el video 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 ¡Gracias! Todo en su detalle, todo. ¡Gracias! Que estos tipos son de otro planeta, ¿eh? Escuchás todo esto, toda esta locura sonora que se crea impecable, ¿eh? Impecable como solamente ellos lo pueden hacer. Excelente, muchachos. La verdad que, bueno, claramente, ya conocía la versión en vivo. Pero la verdad que a comparación de lo que es la versión estudio, no tiene comparación. No tiene comparación, sinceramente. Los detalles tan cuidados, todo tan prolijo, toda una obra maestra. Las transiciones espectaculares, los tempos. Cada uno casi siendo protagonista, ¿no? Claudio, Gabriel, Mario, cada uno en lo suyo. Esa guitarra también, de por sí, si no te alcanza con eso. Te metemos los instrumentos de viento. No te alcanza, te metemos un arpa. ¿Qué más querés? ¿Qué banda? Por algo también les digo que, para mí, el mejor grupo del mundo es lejos, ¿eh? Nada más que decir cómo se extrañará atraer a los jaibas, ¿eh? Cómo se extrañará escuchar un poco de los jaibas. Y bueno, para seguir disfrutando definitivamente. Nada más que decir, amigos, les mando un fuerte abrazo. Recuerden suscribirse, darle like si les gustó. Y nos vemos en la próxima reacción. Chau, chau.